familia como estamos esta mañana hoy es jueves bienvenidos hoy estas son las noticias en el terreno de la información internacional vamos a platicar nicolás maduro advierte que no le temblará el pulso para llamar a una nueva amenaza de la revolución y defender dice los resultados que le dieron como ganador de la pasada elección en la información nacional más relevante de este jueves lópez obrador el presidente de méxico reparte 2.6 billones de pesos en 12 programas sociales durante lo que ha sido su mandato en la información local quintero y yucatán estrechan lazos amistosos y comparten proyectos que detonen al sureste mexicano tras una reunión del gobernador electo joaquín díaz mela y la titular del gobierno de quintero mara lezama en la información meteorológica importante de esta mañana bueno pues hay un aviso una onda tropical con potencial ciclónico continúa su trayectoria se acerca a la península de yucatán sus efectos de lluvia intensa se podrían sentir este fin de semana davas y caballeros muy buenos días bienvenidos como cada mañana es un enorme placer saludarles esto es el epicentro de las noticias gracias como siempre por la gentileza de acompañarme a través de esta sintonía en las redes sociales hoy estamos a jueves iniciamos el mes de agosto número uno primero de agosto estamos transitando en el día 214 falta 152 días para cerrar este año 2024 hoy te deseo un jueves de motivación vamos de lleno a conocer la información meteorológica vamos como le comento al reporte meteorológico de esta mañana de jueves una onda tropical con potencial ciclónico se acerca a la península de yucatán la imagen satelital que puedo observar esta mañana me confirma que finalmente la zona de inestabilidad se localiza sobre la parte norte de las antillas menores mientras que sigue avanzando sobre el caribe mexicano el centro de moriteros de huracanes de los eeuu advierte todavía hasta un 60 por ciento de desarrollo ciclónico según los pronósticos este posible desarrollo ciclónico sigue avanzando causando por supuesto lluvias en la zona norte de puerto rico y cuba como una onda tropical y quizás para este fin de semana para el domingo esté ya registrando con una mayor intensidad y estaría causando lluvias torrenciales en lo que es el sureste de la república mexicana en la península de yucatán el boletín meteorológico de esta mañana me informa que para hoy jueves tendremos una sensación térmica por arriba de los 40 grados mucho calor y mucho bochorro y la posibilidad de algunas lluvias pero de forma muy aislada debido a la presencia de una vaguada recordemos que con la llegada de este mes de agosto bueno pues aumenta el riesgo por la actividad ciclónica en el océano atlántico por lo que habrá que estar muy al pendiente de las posibles amenazas que se puedan vaya desarrollar con un peligro para el territorio mexicano damas y caballeros vamos a conocer cuáles son las noticias más importantes comenzamos en el terreno de la información internacional el presidente de venezuela nicolás maduro dijo que no le temblará el pulso para convocar a una nueva revolución al defender finalmente los resultados que le dieron como ganador dice de esta pasada elección los cuales son cuestionados por la propia oposición incluso también por sectores sociales y países de la región durante una conferencia de prensa a nivel internacional dijo con voz enérgica que se pondría a la orden de las autoridades judiciales para aclarar lo necesario sobre el proceso de este domingo pero decir no es lo mismo que hacer mientras tanto nicolás maduro habla de defender esta victoria electoral su victoria venezuela hoy se tiñe de sangre por esta lucha de libertad tras la reelección de nicolás maduro las protestas siguen en pie y han surgido finalmente a raíz de este resultado de las elecciones en venezuela y han dejado finalmente hasta el último reporte varias personas sin vida sin embargo sale de 17 víctimas sin embargo podría tratarse de más víctimas mortales en medio de estas múltiples protestas de ciudadanos por el llamado fraude electoral de la historia vamos ahora a otras noticias en el terreno de la información nacional durante el sexenio del presidente andrés manel lópez oador se han distribuido se han repartido más de 2.6 billones de pesos a través de 12 programas para el bienestar es dinero para finalmente el pueblo un informe reciente de la propia secretaría de hacienda federal revela que el gasto social dirigido directamente a los beneficiarios ha aumentado en un 192 por ciento entre el 2019 y el 2024 pasando de 253 mil millones a más de 741 mil millones de pesos el reporte detalla que el crecimiento en términos reales tomando en cuenta el impacto de la inflación fue de 131 por ciento del total de gasto asignado a este rubro imagínense más de 1.4 billones de pesos que han sido ya destinados al pago de estas pensiones por ejemplo para adultos mayores lo que representa cerca de 53 por ciento del total del presupuesto para programas de bienestar vamos ahora a la trinchera de la información local el próximo gobierno de yucatán que encabezará joaquín díaz mena popularmente conocido como guacho traza lazos de coordinación con el actual gobierno de quintal roque dirige mara lezama espiosa joaquín díaz mena ha hecho público el día de ayer a través de sus redes sociales un importante encuentro con la mandataria de quintal roo mara lezama con quien finalmente sostuvo este encuentro en la reunión de trabajo positiva para estrechar relaciones entre ambas entidades finalmente es el vecino estado de quintal roo y yucatán guacho ha informado en sus redes sociales que tuvo esta oportunidad de platicar dialogar sobre sus experiencias y lo mucho que se podrá trabajar para un desarrollo detonante de la península de yucatán ambos políticos del sureste mexicano coincidieron en que se tienen finalmente ya las bases para fomentar una estrecha relación entre ambas entidades y con por supuesto la construcción de importantes acuerdos y la suma de voluntarios entre yucatán y quintal roo con que finalmente se podrá tener al frente el bienestar de ambas entidades para lo que han calificado ambos mandatarios como la transformación de ambos estados fue lo que puntualizó díaz mena al hacer pública esta reunión en el estado de quintal roo damas y caballeros estas serían las noticias más importantes de este día el decreto de hoy jueves trabaja con tanta pasión y excelencia que un día tu reputación hable por sí sola soy antonio garcía y como que ahora mañana primero agradecer la oportunidad de saludarles segundo de permitirme informarles y tercero y creo que es lo más importante que mantengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales es jueves iniciamos este mes de agosto así que ánimo muy buenos días gracias